Bien, vamos a ver ahora una opción que directamente me podría implementar que la tabla dinámica utilice los datos fechas para trabajar con escala de tiempo, en periodos anualizados, trimestralizados o mensualizados. Para este caso voy a nuevamente irme a insertar tabla dinámica y para este ejemplo voy a trabajar con una columna que corresponde a distritos. Voy a querer utilizar, analizar las ventas por distritos. Utilizar el campo calculado venta y como puedo ver aquí ya está el reporte generado, pero como siempre va a tomar la información de todo el cuadro que corresponde a varios años, 2013 y 2017. Supongamos que yo quisiera trabajar con esta información y utilizar algo parecido a segmentación pero que directamente funcione con columnas fechas. Lo que hago simplemente es irme a analizar y utilizo la opción que se llama insertar escala de tiempo. Esta opción busca automáticamente en la fuente de datos todas aquellas columnas que correspondan a fechas y que permitan utilizar datos para poderlos agrupar por periodo de tiempo. Voy a darle clic en esta opción, acepto y automáticamente me agrega la solución que vemos en pantalla, ¿no? Sobre la cual ya están los periodos de meses y automáticamente yo podría utilizar esta línea de tiempo para irme a un determinado periodo, ¿no? Y poder apreciar que en el periodo aparece el reporte en el cual yo quiero filtrar la información o analizarla. En la parte superior derecha aparece en qué escala quiero utilizarla, ¿no? Esto tiene una escala de jerarquía, ¿no? Quiere decir que está marcado mes, me va a mostrar primeramente año y mes en este caso. Voy a marcar solamente año, ¿no? Y de esta manera podría utilizar una solución más directa, aunque también en algunos casos podría necesitar o requerir trabajar con dos columnas creadas de manera manual, ¿no? En este caso la fórmula para año y la fórmula para sacar el nombre de mes. La solución podría ser aplicada de una u otra forma. Entonces, esta solución es muy dinámica, muy sencilla, pero como dato especial solo se encuentra disponible en las versiones de Excel 2013-16, no así en la versión 2010. Por lo tanto, lo que estamos acá visualizando es la opción que podría aplicarse como una herramienta frecuente de uso al momento de trabajar tabla dinámica llamada escala de tiempo.